Buenos días, namaste. Hoy quería compartir con vosotros la siguiente reflexión. Cuando un hombre se cree sabio, pero en realidad es un ignorante. El caso de Arjuna. Céntrate en Sat-Chit-Ananda, existencia, luz y alegría, y no en nombres y formas. Seguramente no habréis entendido mucho de lo que quería decir, pero vamos a desgranarlo. En el verso 11 del capítulo 2 del Gita, el señor Krishna le dice a Arjuna y leo O Arjuna, de tristeza es por quien no debes. Vanas palabras de sabiduría dices. El sabio ni se lamenta por los muertos ni por los vivos. Vaya mensaje que le está lanzando Krishna. Vamos a ver, para Swami y Sarapriyananda de la Sociedad Vedanta de Nueva York, este verso es clave del Gita. Para este Swami la enseñanza del Bajabada Gita parte de aquí. Así que en el Gita, sastra, es decir, las leyes del Gita, este verso es considerado como la semilla o fuente. Así como todo el árbol está involucrado en la semilla, todo el Gita, sastra, está implícito en este verso. Fijaros que Krishna le dice a Arjuna, en tristeza es por quien no debes. Según el Vedanta, cada objeto en el mundo tiene cinco aspectos. Existencia, luz, alegría, nombre y forma. De estos, los tres primeros, existencia, luz y alegría conforman el Sat, Chit, Ananda, es decir, la realidad absoluta superior para los Hali. Son reales y eternos. Pero mientras los últimos, nombre y forma, nama y rupa, son irreales y transitorios. Los tres primeros constituyen la naturaleza real del hombre y no el nombre y la forma. Perdón, pero en este caso la ignorancia a Vidya de Arjuna le decía forlarse únicamente al nombre y a la forma. Y ambos cambian continuamente. Y es por eso que Krishna le dice que es un ignorante. Vanas palabras de sabiduría dices. Arjuna, en vez de pensar en el hombre real, el inmortal y eterno, el Atman, solo era capaz de pensar en nombres y formas. Si nos fijamos, seguramente Arjuna habla desde el intelecto, desde Budi, la razón pura. Pero este es finito, limitado y no puede trascender a Budi. Y por tanto solo abarca una pequeña parte de esta naturaleza creada por Maya. Por ello, Krishna procedió a explicarle Atman, Jhana, la inmortalidad del alma. Krishna también dice, el sabio ni se lamenta por los muertos ni por los vivos. Y está dando una nueva definición de Pandit. Es decir, quien está más allá del conocimiento que puede alcanzarse en los libros. El verdadero Jhana es Atman, Jhana, no el conocimiento finito. Esto es importante y hacía mucho énfasis tanto Ramakrishna como Vivekananda. Que una vez has alcanzado el autoconocimiento y la liberación, ni iglesias, ni libros, ni rituales, ni dogmas ya son necesarios. Todas estas fases son necesarias en las fases iniciales. Él llamaba el jardín de infancia de la espiritualidad. Swami Vivekananda opinaba de alguna forma diferente que Swami Sarva Piyaranda sobre este verso. Ya que afirmaba que este verso representa un conflicto entre emotividad y Dharma. Os leo sus reflexiones. Son un poco largas, pero creo que vale la pena. Leo. Cuanto más cerca estamos de las bestias y los pájaros, más estamos en los infiernos de la emoción. Estamos bajo el control de nuestras emociones como animales. No es la emoción ciega, parecida a un pájaro, la que conduce a la perfección. Alcanzar la conciencia eterna, esa es la meta del hombre. Allí no tiene cabida la emoción ni el sentimentalismo, ni nada que pertenezca a los sentidos. Solo la luz de la razón pura. Allí el hombre permanece como espíritu. Ahora Arjuna está bajo el control de este sentimiento emocional. No es lo que debería ser. Un gran sabio iluminado y con autocontrol que trabaja a través de la luz eterna de la razón. Se ha vuelto como un animal, simplemente dejando que su corazón guíe a su cerebro. Y Krishna lo sabe. Perdón. Arjuna habla como un hombre de poco conocimiento y saca a relucir muchas razones, pero al mismo tiempo habla el lenguaje de un tonto. El sabio no se arrepienta de los que viven ni de los que mueren. Incluso el perdón, si es débil y pasivo, no es verdadero. Luchar es mejor. Perdona cuando pudiste traer legiones de ángeles a la victoria. Krishna, el áurel de Arjuna, le escucha decir, perdonemos a nuestros enemigos y responde, hablas las palabras de los hombres sabios, pero eres un ignorante, no eres un hombre sabio y además un cobarde. Como una hoja de loto que vive en el agua, pero no ha sido tocada por ella, así debe ser el alma en el mundo. Este es un campo de batalla. Lucha para salir. La vida en este mundo es un intento de ver a Dios. Hace tu vida una manifestación de voluntad fortalecida por la renuncia. Potentes palabras. El Kata, un panisán, también lo afirma. Dice, el hombre es sabio al darse cuenta de que Atman habita dentro de cuerpos impermanentes, pero en sí mismo se incorporeo. Va, estoy yo en mi presente. No se aflige. Y también el Mahabharata. Dice, las personas se encuentran y parten en este mundo como dos piezas de madera que fluyen río abajo y se unen y luego se separan. Así que no creas siempre que hablas desde la sabiduría hasta que no realices Atman, hasta que no trasciendas a todos los nombres y formas, hasta que no percibas que sólo Satshita Randa, existencia, luz y alegría, son reales y eternos. Entonces estarás hundido en la ignorancia, tus decisiones serán erróneas y no podrás cumplir con tu dharma. En el resto del Bajabharata Gita, Krishna guiará Arjuna y a todos nosotros en el camino de la sabiduría, el Satshita Randa. Muchas gracias. Om Namaste.